Música Soy Marina y Marta y tú eres Alexi, de CAO y de Turisme Viz. Música Soy Marina Ballester. Tengo 20 años y estudié Tercer de Ciencias Ambientales. Soy de Almería, estudio Cuartos de Teleco aquí en el Caput de Gandía. Me llamo Tobía Ballester. Soy de Salamanca y estoy estudiando segundo de Gestión Turística. Tengo 21 años y estudio Comunicación Audiovisual en el campus de Gandía. Montillo es profesor de la UPV en el campus de Vera y cuando era chico de edad me va a enseñar a escribir una línea de código. Pero lo que me marcó fue cuando llegué al instituto y cogí el móvil de mi padre, pues en esos tiempos todavía no había móviles. Digo, un mensaje. Digo, ¿cómo es posible que sin cable, sin nada, llegue un mensaje a este móvil? Entonces dije, ¡te leco! Pues em va a fer donar-li a l'intro y al veure que funcionaba, pues em va a dir, ¿veus? Pots fer, tú puedes fer que una máquina faca el que tú vols que faca. Y ahí vas dir, yo quiero ser esa, yo quiero hacer. Siempre he sido el típico chiquet que anaba a su madre y le decía, mamá, quiero una mascota en casa. Mi padre tenía un vivero y siempre me fijaba en cómo trasplantaban los esquejes que hacían en las tareas del vivero. Porque generalmente la gente que se mete en estas carreras suele amar a los animales, a las plantas, la naturaleza en sí. Y mi padre, pues tenía una cámara y la tenía siempre escondida. Entonces yo cogía, la trasteaba con ella. Mi padre es un malalt de ràdio 3 y él no tiene nada que poner en el mundo audiovisual, él es forner, pero siempre me ha transmitido esa pasión por la rádio. Pues te tiene que gustar el cine. Yo veía a los que estudian comunicación como unos friquis, pero bueno, ahora soy un de ellos. Pues a mi casa siempre nos gusta viajar y siempre que hemos decidido ir a algún lugar, mi madre nos lo decía y yo era la primera que corría a buscar on estaba, ¿no? Allo que anaba a ver, qué anaba a ver, qué anaba a conocer. Una familia inglesa me preguntó dónde estaba un Burger King y el Burger King estaba a dos calles, pero yo no supe contestarles, entonces es cuando supe que quería aprender idiomas. Si te gusta descubrir cosas y transmitirles a los demás, esa es tu carrera. Yo creo que una de las cosas más positivas del campus de Gandía es la familiaridad en los profesores. Un ambiente de estudiantes en invierno que no es comparable con ningún sitio. Yo pensaba hacer el primer año aquí y luego irme a Valencia, pero la verdad es que me enganché y bueno, todavía sigo enganchada. Hay un muy buen rollo y si vos conoces Erasmus es el lloc perfecto. Y además es que vivir en Gandía es como vivir en familia, a dos casas tienes a un amigo, en otra calle a otro y eso mola. Haz lo que te gusta hacer, si te gusta viajar, viaja. Si quieres hacer turismo, haz turismo y haz en verdad lo que te gusta, ese es mi consejo. Que uno es lo que es, es que no podemos remar en contra. Puede ser que hay momentos en la vida en el que te da miedo, sabes, el ir a la universidad o incluso puedes pensar que la universidad no es para ti, pero no es cierto porque simplemente tienes que encontrarte a ti mismo y saber cuál es tu verdadera vocación. Y es cuando te hace clic. ¡Gracias!